Y voy dando tumbos, voy perdiendo el rumbo, la quiero sacar a bailar Y no encuentro la manera, soy pescado de otra pecera, pero igual lo voy a intentar Aunque seas una pendeja racista, una materialista que Tiene en su billetera todo lo que desea, tiene un look cool Entro a la pista y el aroma que me pega de frente, traspira mi alma, mi cuerpo, mi mente Hay mucho glamour entre la gente, aros de diamante y oro del medio oriente Igual asumo el rol de macho alfa, me paro en la pista como si fuera una garza Viví suave y presa, tan desprejuiciosa, se mueve como un torero Esa la cosa, ella goza con la cosa, que no la puedo mirar, que no la puedo tocar Que no me puedo acercar, bien al lado, parado, un seguridad Con cara de Jean-Claude Van Damme Está claro, no voy a negar, estoy lejos, no figuro en su jala social Aunque en su mirada hay algo de joya, es hora de hacer mi siguiente maniobra Y bailando a tu voz, voy perdiendo el rumbo, la quiero sacar a bailar Y no encuentro la manera, soy pescado de otra pecera, pero igual lo voy a intentar Aunque seas una pendeja racista, una materialista que Tiene en su billetera todo lo que desea, tiene un look cool Tiene en su billetera todo lo que desea, tiene un look cool Hago en las fuerzas y esquivo todo lo que se me cruza Metrosexuales y una modelo rusa, parece que mi ropa no se usa No se que hay de malo, son botistas de gamusa Igual asumo un rumbo más extremista, me paro en la pista como un bar de Bellavista No seas tan mala y poneme en la lista, aunque no tenga Mastercard para la cita Ella existe con la cosa que la corte por acá, que ya no la joda más, que me va a mandar sacar Por el mismo gorila seguridad, que tiene la colita de Steven Seagal Me hace un severo escaneo, se nota a la lengua que no tengo dinero Ni auto en mi casa, ni empresa rentable, no tengo manera de hacer que me hable Y voy dando tumbos, voy perdiendo el rumbo, me quiero acercar para hablar Y no encuentro la manera, soy pescado de otra pesera, pero igual lo voy a intentar Aunque seas una pendeja racista, una materialista que... Tiene en su billetera todo lo que desea y tiene un look cool Tiene en su billetera todo lo que desea y tiene un look cool Tiene en su billetera todo lo que desea y tiene un look cool Tiene en su billetera todo lo que desea y tiene un look cool Gracias.